¿Cómo puede ser rey si no tiene a la reina? La reina me re gustó y bueno, nada, esperaba, creo que no esperaba menos de ella. Me pareció un temazo en donde Mimi la verdad que se lució como siempre. A mí me encantó, es un beat muy subidón aparte y nada, me encanta. Es una de mis canciones favoritas por el estilo, la coreo, el pelo de Lola, me encanta. Un hitazo para bailar en el boliche así, bien, bien, bien hitazo. Siempre que lo escucho me da ganas de bailar, me pone muy alegre siempre. Es pegadiza y me encanta, la escucho todo el tiempo. La reina me parece genial, estupenda. Si Lola fuese la reina, sería la reina de la música actual de España. La reina del baile y la reina de España también. Del estilo puede ser. En mi corazón siempre es ella la reina de España. Del mundo. De la mejor música. La reina de los escenarios. De las coreografías, el baile, me encanta cómo baila. Es una inspiración para muchas personas, la llevo tatuada, de hecho, llevo una casita por ella, porque es como mi hogar. Le agradecería mucho porque yo estudié teatro musical como carrera y ella durante todo el proceso fue un gran motor para mí. Que me salvó de muchas cosas y no sé, le agradecería por eso. La verdad me gustaría mucho preguntarle cuándo fue que se enamoró de la música. Me encanta su música y que la escucho desde el primer disco que sacó. Yo quedaría mudo en solo verla, pero le diría que la amo mucho, que la admiro un montón. Que es una reina y que nada, que me encanta lo que hace. Que la amo, la amo, es mi vida. ¿Y si te digo que la pasa cuando se la va a ver? No, no me digas eso. Si la va a ver, no sé. Ay, no. ¿Ahora? Sí, a ver. ¿Dónde, cómo, ya? ¿En serio, me muero? Sí. Creo que podría llegar a desmayarme. Ay, no lo puedo creer. Ay, sí, qué emoción. Gracias. Ay, no, me muero. Bueno, no me muero. No. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Churri? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo fue el proceso de creación de Pesajas? Esa canción, que te he cortado, dime. No, no, eso nomás. Mira, esa canción la hicimos en París, en un viaje que hicimos. Estuvimos una semana en Italia y una semana en París, pues en París. Y a mí se me antojaba mucho hacer una canción de Dram & Bates con mucho texto. Y larga, y sola. Y me apetecía mucho. Que me encanta, me encanta la letra. Muchas gracias. Hola. Ay, me encanta. Esa chaqueta era súper nena. Yo te quería preguntar por si, no sé, tenés pensado, nos podés decir algo de alguna canción, una colaboración con algún artista argentina. ¿Con quién te gustaría? Con Tini. Ah, bueno. Claro. Obvio. Algo pasa. Algo pasa, se puede dar. Se puede dar pronto. Y bueno, y queremos saber un show, ¿cuándo venís acá a ver un show? Y 2025, principio de 2025. Bueno, está bien, está bien. ¿No? No es tan tarde. No, no, está bien. La Navidad está ahí, ustedes tenéis el buen tiempo ahí en el vero. Está bien, te esperamos, te esperamos. Tenemos que volver antes de que acabe el verano argentino. ¡Qué emociones! Hola, soy Manu, es un placer. ¿Qué tal, cómo estás? Son muy bonitas personas. Ay, vosotros también. Nosotros queríamos preguntarte, ¿cuál fue el videoclip que más disfrutaste grabar desde que empezaste hasta hoy? El tonto, sin duda. Fue como un parque de atracciones. ¡Qué divertido! Sí, hice dos cosas que me gustaban mucho. La primera, lo de los coches, fue muy divertido. Y el Pedro, yo me la jugué un poquito más que el Pedro porque yo iba ahí con el arnés y tuve la coleta en el vídeo y dice, en cualquier momento se pilla la coleta con las ruedas y se muere. Entonces, pues así, pero fue muy divertido eso y estar desnuda en el desierto fue una experiencia inolvidable para mí y para todos. Y si tuvieras que elegir el más difícil de grabar, porque ese fue el más divertido. La santa. La santa fue el más difícil de grabar porque era vertical, era plano secuencia continuado. Muy bueno, la santa, me encanta. Es muy difícil. Muy bueno. O sea, yo nunca he llorado tanto como en ese videoclip. O sea, un parto, se tuvo que grabar en dos días porque el primer día falló una cosa y yo lloraba diciendo, no puede ser, yo nunca me rindo. Y yo decía, yo nunca me rindo. Pero no me voy a venir. Un día me lo tatuaré, yo nunca me rindo.